¿Qué fue lo que yo les pedí durante más de 10 años? Que tuviéramos un diálogo de frente y que me facilitaran un derecho a réplica para explicar algunas cuestiones para que no suceda todo lo que sucedió debido a que se negaron a través de excusas y a través de prácticas criminales a otorgarme lo que me corresponde y siguieron robándome Entonces, yo pasé 20.000 años diciéndoles a ver si podía hablar yo y ustedes, muy democráticas y muy democráticos se plegaron a prácticas fascistas después dicen que ustedes están en contra de personajes como Bolsonaro Si ustedes son Bolsonaro Son una versión de Bolsonaro diferente ¿Por qué me... me entendés? Si ustedes le hicieron la impunidad jurídica a Biondini, Aldo Rico, a Luis Abelardo Patti, a Dualde de Narváez, a Vila Manzano Digamos, o sea, a toda la derecha le hicieron la impunidad política ¿Por qué me querés vender a mí que el traicionero soy yo? ¿Por qué? ¿Por contar lo que hacen? Eso es una traición Por discutir que ustedes en todos los lugares del planeta hacían lo mismo Eran Uribe y lo contrario Uribe pero después instalaban todas medidas represivas, persecutorias y demás y en todos los lugares hicieron lo mismo y siempre bajo el mismo chamuyo Entonces, ¿por qué querés hacer de cuenta o por qué quieren hacer de cuenta que yo soy traicionero o soy un traidor cuando claramente he demostrado y he evidenciado que a la única persona que ustedes tienen por prioridad censurar habiendo miles de enemigos políticos es a mí Habiendo miles, ¿eh? porque realmente si tuvieran ovarios y si tuvieran huevos se meterían con algún peso pesado Habiendo miles a quienes me quieren difamar y censurar es a mí entonces si a ustedes les parece que eso es un gesto, un acto de valentía para colmo de males cada vez que perdoné a alguna de las partes tanto mujeres como varones y les dije, bueno, arranquemos de cero siguieron haciendo trampa y siguieron haciendo las mismas cagadas no conformes con eso me pidieron ayuda después y me pidieron disculpas de vuelta y cuando estaban en una situación de vida o muerte y he ayudado a algunas mujeres o a algunos personajes inmediatamente que recuperaron poder y que yo quedaba crucificado cediendo una situación porque recordemos la vez que dije bueno, ya que ustedes tienen más aglutinación de poder económico y demás y tienen más presencia política en los medios de comunicación me sacrificaré y pongan un candidato y que se yo y que esto que lo otro en cada lugar que sea más lo hicieron sin agradecerme lógicamente en ningún aspecto y sin cumplir su palabra en ningún aspecto de lo que habían prometido y perdieron de vuelta con la derecha y siguieron traicionando ah, bueno y encima después me quisieron matar de vuelta ahí me saltaron los tapones y empecé a denunciarlos de vuelta con mucha más firmeza pero aparte se manejaron con amenazas extorsiones manipulaciones y demás todavía después de todo eso actualmente continúan censurándome y se la dan de monjas carmelitas todos y todas no disculpame pero no no te esa no te la banco pero ni ahí ni a palos ni a ganchos no te la banco